El amor, el amor no se acaba, el amor se transforma y se queda en el alma Por amor, por amor se perdona, si es por esa persona no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejarte Con la mano en el pecho mi amor, mi corazón te quiere cantar Con una y mil canciones tengo algo que preguntarte Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo si estamos juntos es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Si soy la tormenta también seré parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo Que estamos en el firehouse Play and skills Stop, 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 stop The cat, the cat, the cat is on fire We all a little higher, we gon' get a little higher Aprende te lo paso Siga el tutorial Let me see it, do it Let me see it Get up, get up, get up Pop it, drop it, lock it Shake it, shake it I swear with everything Rump it, come it, come it Rump it, come it Me do me a durar más, me do me a durar más Comece, muri, chocaré, comece, muri, chocaré Lleva Tico, I'm talking stop, drive and roll A little low, a little low, a little low Hope you won't mind ¡Fuego! 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 Me dijeron en la calle que por mí tú andes preguntando Yo no sé qué te dijeron pero amores yo no ando buscando Ando suelta yo no necesito ni siquiera tu billetera Mucho menos algún tipo como tú que me mantenga Déjate un huequito, tú no me enamoras Yo no necesito un hombre que me aboda Yo compro mis cosas, tú no me controlas De estar contigo yo mejor me quedo sola Yo no te lavo los gases, tampoco plancho tu ropa Si es lo que estás buscando entonces ve a buscarlo en otra Tampoco sé cocinarte, pero sé saber de amor Si es lo que quieres ves que estás encerrada entonces no La respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, y no Y no, que no, y no, y no, y no, y no Somos sócios, no vendi minha parte Metade, metade, mas você não aceitou Quis me controlar Veio proibindo de dançar Quis me limitar Fazendo sombra pra minha estrela não brilhar E não dá mais, não dá mais, não dá mais E cara mais chato Não para de falar, não dá mais, não dá mais, não dá mais Chora aí agora, tchau, tchau Fazendo sombra Rebolada bruta 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 We know it's in for the stage We know it's in for the stage Drum SPS What we gon' do? Get my, get my Voce of 달�ia Bastra Higurep itz TERN Get my Whindos Look, the drums cano The drinks cano We know that's so much ready to take a shot Def participate, no Wait till one-two minutes of lis You've died We know it's in for the stage 하기 y 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 ¡Gracias! 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 La morena tiene algo que me llena de sabor Y esa banquita tiene algo que me arranca el descontrol Una de azúcar, me dos de azúcar, me tres de azúcar, y morena, y morena Una de azúcar, me dos de azúcar, me tres de azúcar, y morena, y morena Una de azúcar, me dos de azúcar, me tres de azúcar, me tres de azúcar, me tres de azúcar, más, y morena, y morena Una de azúcar, me dos de azúcar, me dos de azúcar Música 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 Me gusta como tú sabes, ¿como bien resulta tiene la clave? Pregunta como te sabes que quieres confiar en el ayayay No vamos a perder tiempo, no vamos a tener miedo Pregunta como tú sabes, moviendo tú y tienes la clave Muélvete para acá, muélvete para allá Muélvete para acá, muélvete para allá Cuando lo hacemos bailando, bailando Y lo hacemos bailando, bailando Cuando lo hacemos bailando, bailando Cuando lo hacemos bailando, bailando Despacito, grito, grito, un poquito Lo baila suavecito, quien lo quiere baila, ya, ya Despacito, grito, cambia ese ritmito Lo baila despacito, quien lo quiere baila, ya, ya Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Sale con la mano arriba, sale pa' abajo Sale con la mano arriba Oh oh, oh oh, oh oh Sale con la mano arriba Oh oh, oh oh, oh 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 oh, oh oh Sale con la mano arriba Oh oh, oh oh, oh oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!